Los ojos de mi serrana Tan negra como la indrina Allí, allí hay de las amapolas Que se deshojan por el trigal Cuando miran sus ojos verdes Como las olas del verde mar O la de las amapolas O la de los olivares O la de las caracolas O la que dan los mares que van Y vienen sin descansar O la de los trigales O la con ole, ole y olas Me paro con mi serrana Debajo de un limonero Sacando de los limones El zumo para su pelo Allí, allí hay de los limoneros Que tienen celos cuando se van De las ramas se van cayendo Las hojas verdes del limonero O la de las amapolas O la de los olivares O la de las caracolas O la que dan los mares que van Y vienen sin descansar O la de los trigales O la con ole, ole y olas O la de los trigales Y o la con ole, ole y olas O la con ole, ole y olas Gracias por ver el video.